En el video de hoy hablaremos del declive de uno de los principales competidores de Roblox Que incluso llegaba a estar nominado a más de 3 categorías de los Bloxy Awards Tuvo su propio código de juguete Además de que todos los youtubers del momento estaban hablando de él Y hasta logró destronar en aquel momento a su rival número 1, Jail Breac Así que, como habrán leído en el título, en el video de hoy hablaremos de Mad City y su gran decadencia No sé ni cómo empezar bien este video porque he vivido todas las etapas de Mad City Y todo este tema es muy duro Al final del video diré por qué ha pasado esto en mi opinión También quiero aclarar que esto no será un video de crítica a Mad City Ya que le tengo mucho cariño y gracias a ese juego y a ustedes puede cumplir metas en mi vida que veía imposible Y estoy muy agradecido con eso, sin embargo tampoco puedo mentir en algunos aspectos Y seré claro con todo lo expresado Ahora sí, comencemos Mad City se lanzó oficialmente el 28 de enero del 2019 Y fue un gran éxito desde el primer día En ese momento Jail Breac dominaba el panorama de los juegos Por lo que la comunidad se emocionó mucho al enterarse de la llegada de Mad City Aunque compartía algunas mecánicas similares como el robo, la vida criminal y los policías Mad City se destacaba por ofrecer una experiencia única y diferente Trayéndonos así en su salida dos rolex extra A diferencia de Jail Breac donde solo había policías y prisioneros En Mad City tenías la oportunidad de convertirte en un héroe con superpoderes o en un villano Y para poder convertirte en uno deberías matar a un héroe Y que al matarlo tengas la suerte de que tires su gema Convirtiéndote así en un villano Una de las atracciones principales de Mad City fue la salida del gran casino Algo con lo que Jail Breac para la época no contaba Eso trajo que muchos jugadores quieran probar algo nuevo y emocionante Además de que Mad City introdujo características únicas como los robos secundarios Donde podías robar casas, máquinas tragamonedas, ATM y algún comercio También contábamos con un pase gratuito de nivel que se reiniciaba cada 3 meses Trayéndonos nuevo contenido para así desbloquear objetos exclusivos En el que siempre se destacaba el vehículo nivel 100 Otra sorpresa en la salida fue que nos trajo una prisión con múltiples formas de escape Como una soga para escapar con la cocina, cavar con una cuchara o incluso fabricar TNT para volar una pared Gracias a esto y mucho más, Mad City rápidamente se convirtió en uno de los juegos más populares y activos del momento Donde empezó a competir con su gran adversario Jail Breac Mad City logró una misión importante desde el principio, generar que todos hablen de él Con números impresionantes desde el día de su lanzamiento Atrajo la atención de los principales showtours de la época Jail Breac, viendo esto, decidió actuar rápidamente presentando un nuevo proyecto El robo de un tren en movimiento Sin embargo, Time Master, el creador de Mad City, tenía un as bajo la manga Y es que el equipo de Mad City tenía una serie de actualizaciones pendientes Las cuales fueron lanzadas con frecuencia Siendo así que en febrero lanzaron actualizaciones semanales que incluían una gran cantidad de contenido Les nombraré lo que trajo en este mes 30 skins de autos y armas 20 accesorios para vehículos Un barco como un evento secreto Un arma nueva Un vehículo marino Un nuevo aeropuerto Dos nuevos vehículos aéreos También teníamos la capacidad de obtener un jetpack a través de una tarjeta Tres nuevos autos Que entre ellos se destacaban dos Uno era el auto de un millón eléctrico llamado Roaster Y atentos porque este para mí en su salida fue una locura Y es que el segundo auto valía 4 millones pero traía una característica única Ningún auto de este juego ni de ningún otro de Roblox para la época contaba con este sistema Y era poder levitar en el aire y en el agua Así que sí, estoy hablando del Thunderbird O como otros lo recuerdan, el auto de volver al futuro En mi opinión era una locura lo épico que era este auto Recuerdo que cuando salió me vicié muchísimo de este juego ¡Qué buena época! Pero lo más importante que también incluyó esta actualización de febrero fue Dos nuevos superhéroes y un nuevo robo ¡Dalisco! En este nuevo e increíble robo debíamos ingresar por un elevador y esquivar diferentes obstáculos para no morir Contaba con tres pisos e incluso traía una nueva mecánica La cual era que los policías también podían robar Ellos robarían archivos confidenciales Mientras tanto que los criminales se robaban diamantes y dinero en efectivo Estas actualizaciones constantes generaron la gran atención hacia Mad City Opacando un poco a Jailbreak Sin embargo, Jailbreak no se quedó atrás La rivalidad entre las comunidades llevó a los desarrolladores a chambear con más esfuerzo Generando una competencia beneficiosa para todos Los usuarios recibían actualizaciones de calidad en muy poco tiempo Los desarrolladores obtenían más ingresos y visitas Y mientras tanto los youtubers generaban contenidos para ambos juegos Mad City estaba ganando terreno gracias a sus épicas actualizaciones y su compromiso con la comunidad Incluso escuchando las demandas de los jugadores de Jailbreak Agregando contenidos que estos pedían a su juego Los eventos de alta calidad, minijuegos, eventos temporales, nuevos robos Eran algunas de las características que destacaban en Mad City Esto llevó a que en el año 2020 quede nominado en tres categorías de los Bloxy Awards Que para el que no sabe qué es, es el evento más importante para los desarrolladores de Roblox Donde demuestran quién se destacó más en el año Mad City había sido nominado para Juego del Año en Xbox Juego con la mejor actualización y la más importante de todas Juego del Año Algo muy difícil de llegar y Mad City lo consiguió en un año El juego se destacaba por ser fácil de aprender con mucha acción Especialmente en la prisión Donde los tiroteos eran constantes Habían servidores llenos de peleas aéreas y combates muy divertidos Además, cada tres meses se lanzaba una nueva temporada con recompensas y desafíos únicos Lo que mantenía a los jugadores enganchados y emocionados por lo que vendría a continuación Sin duda, fue una época memorable para los fanáticos de estos juegos Ey, 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 ey Antes de seguir, te hago una breve pausa Y es que hace mucho que no subo video Así que realmente si le das like y comentas el video me estás ayudando un montón Porque YouTube seguramente no me va a recomendar este video por mi inactividad Así que nada, eso, le puse mucho amor a este video Así que un like no cuesta nada Son dos segundos y ya, los dejo seguir Mad City llevaba meses trabajando bien Venía trayendo actualizaciones impresionantes Y la comunidad estaba muy a gusto con todos Sin embargo, había algo que no se podía evitar Y era el lag y la mala optimización con el que este juego contaba La mayoría de usuarios les resultaba tedioso no poder jugar a gusto Debido a estos inconvenientes y según los desarrolladores La única opción era rehaciendo el código fuente del juego Teniendo que hacer así el juego prácticamente desde cero Y esto no significa las construcciones o vehículos Si no nos referimos al sistema de apuntado, el sistema de disparo O hasta subir o bajarse de un vehículo Lo cual, como comprenderán, es bastante tedioso y lleva muchísimo tiempo Y es aquí cuando el caos se empezó a fragmentar dentro del equipo interno de Mad City Ya que para la época del Chapter 7 Sin darnos cuenta, sería la última vez que veríamos así este juego Y es que desde que comenzó la dicha temporada La calidad de las actualizaciones pasaron a ser muy mediocres Y no había actualizaciones semanales Aunque por un lado, la comunidad entendía que estaba pasando por un proceso muy tardado Y era por el bien del juego Sin embargo, ya la mayoría de youtubers decidieron dejar de crear contenido en Mad City Porque no había mucho contenido para enseñar Y fueron pequeños canales los que siguieron sosteniendo a Mad City Y dando lo mejor de sí para sacarlo adelante sin importar lo que pase Aunque desde octubre del 2020 no tuvimos una buena actualización Hasta el 25 de noviembre de ese mismo año El cual nos incluyeron un sistema nuevo de encontrar regalos por el mapa Y así ir desbloqueando los premios El cual estuvo acompañado de un boss o una pelea de jefe Que fue muy única y especial Ya que es la última del Chapter 1 Les dejaré el video en la descripción por si alguno quiere ir a revivir esos recuerdos Pero bueno, siguiendo con el tema Esta fue la última actualización decente del Chapter 1 Y de ahí tuvimos que esperar Hasta el 23 de junio del 2022 O sea, nos dejaron sin actualizaciones ni contenido por un año y medio Lo cual fue mucho tiempo Pero para sorpresa de muchos Si bien Mad City manejaba números bajos A los que tenía, increíblemente tenía un promedio de 8000 jugadores diarios Significando así que todavía tenía posibilidad de tener un boom Y volver a su lugar Y así fue que había llegado el día más importante para Mad City Después de un año y medio de espera De puro trabajo del equipo Twifty Studios Estaban por mostrarnos su gran proyecto Con el cual tantas ansias estaba esperando toda la comunidad Algunos youtubers volvieron a mirar a este juego Para hacer nuevo contenido de él Pero para sorpresa de muchos La comunidad de Mad City había sido dividida Mad City había perdido su toque, su esencia Si bien era la actualización más grande que había recibido el juego Se sentía un vacío Ya que no se sentía el mismo juego Ya no tenía su toque característico Era todas nuevas funciones El sistema de PP ya no era el mismo La conducción igual Todo estaba muy diferente a lo que conocíamos Y estábamos acostumbrados a ver Si bien la comunidad estaba esperando La actualización más grande y masiva del juego La tuvieron Pero... ¿A qué costo? Y lo más loco es que esta gran actualización Se hizo para arreglar la optimización del juego Sin embargo creo que incluso va peor de lo que iba antes El juego tiene más bugs de los que contaba con esa época Este dice que un juego que tenía tanto futuro se haya ido desarmando poco a poco En mi opinión ya Mad City no se destaca por lo que era No había ningún juego con similitud a él Tenía unas mecánicas y sistemas únicos Pero cada vez se fue pareciendo más a un juego genérico o con más parentesco a Jailbreak Perdió su toque que lo hacía sentirse tan diferente También al haberse retirado el sistema de PvP Muchísimos jugadores decidieron abandonar este juego Ya que había un gran porcentaje que prefería jugar Mad City solo por el sistema de PvP Esto llevó que de vuelta la escasez de creadores de contenido de este juego Ya eran casi nulas nuevamente Y esto hizo que Mad City llegue a donde está hoy Con un máximo de 3000 jugadores algunos días Normalmente rondando los 1500 jugadores al día Y a día de hoy el juego no se actualiza desde San Valentín Pero bueno, me gustaría saber la opinión de todos ustedes Para mí Mad City siempre guardará un lugar en mi corazón Porque fue parte de mi adolescencia Y gracias a él pude darme a conocer y tener muchísima gente linda como ustedes No siento que Mad City sea un mal juego a día de hoy Si bien cuenta con muchos bugs y bajones de FPS El concepto está muy bueno Sin embargo, creo que a día de hoy Jailbreak ganó la batalla Y esto entre comillas Porque realmente era un bien para todos más que una batalla Fue un momento épico de Roblox La verdad, fue un momento muy bueno en nuestras vidas Si bien con la cantidad de tiempo que ha pasado en Jailbreak Se sigue sintiendo ese mismo juego de hace tanto tiempo Debido a que nunca cambiaron la conducción y el sistema de PvP Lo que para mí fue el gran error de Mad City El equipo interno ha estado en caos Y eso hace que se note mucho a la hora de presentar una actualización Pero bueno, paso de meterme en esos temas No les interesa, no hay por qué contar eso Pero bueno, debido a esto Mad City perdió algo muy valioso en la comunidad Y es la confianza en el desarrollador Ya que presentan trabajos que dicen que saldrán en la próxima actualización Y al final, luego de meses o años, terminan saliendo Tenemos un montón de contenido que no ha salido en Mad City Podría ser que tengan preparado un Chapter 3 por el fracaso del Chapter 2 Renovado y trayendo todo lo que la comunidad le pide Y volviendo a hacer ese hermoso juego que salí a hacer A veces solamente entro por nostalgia Pero igualmente el juego ya no se siente igual Confío en que Mad City saldrá adelante y pueda volver a traer contenido de él Pero bueno, espero que les haya gustado el video de hoy Y para los que piensan que ando medio muertito En realidad estoy todos los días haciendo directo en Twitch Y también seguramente empiece a crear contenido para TikTok Así que nada, me van a encontrar por ahí Tírenme un follow que me ayudan un montón Recuerden unirse al Discord para enterarse cuando suba contenido O haga algún directito Los amo y adiós